Hola, Cáncer. Hoy es miércoles 12 de diciembre de 2018 y la influencia directa de los astros inciden en tu voluntad y te afirman tanto emocional como sentimentalmente. Tu persistencia y disciplina actuarán como motores para acercar hacia ti el dinero. El paisaje que ahora está frente a ti estará inundado de magníficas vibraciones. Tendrás la oportunidad de rehacer algo que esté mal hecho y de reconsiderar una decisión recientemente tomada. No te quedes callado o callada, dile a esa persona querida lo que sientes para que se establezca una excelente comunicación y se empiecen a resolver esas cuestiones que te inquietaban. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu cuerpo y tu mente se reconfortan con las influencias ambientales que ahora te rodean a nivel astrológico. Utiliza esta energía cósmica para deshacerte de los hábitos de salud negativos y acentuar las cualidades positivas de tu signo, que las tienes y son muchas. En cuanto al trabajo, no es el día más adecuado para discutir con tus compañeros de empleo o tus jefes o subalternos o socios en tu empresa. Tómalo todo con menos rigidez, con tanta exigencia y si te sientes enojado o enojada por algo, respira hondo, medita durante unos minutos y suéltalo, olvídalo. Así atraerás mejores vibraciones y no siembrarás cuestiones que sean un poco tensas y que en el futuro te puedan reprochar. En cuanto al dinero, alégrate porque pronto recibes un dinero inesperado y si tus asociaciones previas no fueron las mejores y ha mermado tu confianza en la gente, no tienes por qué pensar que siempre va a ser igual. Aplícalo aprendido y no pierdas la confianza en la vida bajo ningún concepto. Todo se vive, todo se sabe, todo se siente. No te preocupes, cáncer. En cuanto al amor, estamos en una fase muy interesante para ti. Quien menos esperas te pide que seas su pareja y esta declaración asombrosa te puede tomar totalmente desprevenido o desprevenida. Sin embargo, no te vayas a cerrar las puertas porque no te conviene en absoluto. Si estás soltero o soltera, esta etapa que vives trae consigo una nueva perspectiva sentimental y pronto terminará tu soledad pues ahora sabes lo que quieres y cómo conseguirlo. No te hagas falsas ilusiones, cáncer. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar es tu buena disposición a enmendar fallos cometidos en el pasado. En negativo, lo que tienes que evitar es confiar en el azar para resolver tus dificultades económicas. De eso nada, cáncer. Utiliza tu ingenio, utiliza la inteligencia que tienes. En cuanto a lo negativo, lo que tienes que evitar es confiar también en ímpetus emocionales que te colocan en desventaja frente a personas más maduras o con mayor control que tú en sea lo que sea que estés manejando. O sea, enfadarte por cosas que desconoces ante personas que lo conocen más que tú es absurdo y una pérdida de tiempo. Y además, que acabas mal tú. Acabas con un dolor de cabeza terrible. Así que de eso nada. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día bastante peculiar porque vas a estar al máximo haciendo de todo, pero te va a quedar como la sensación de que al final del día te quedará la sensación de haberte olvidado algo, de haberte dejado algo por acabar. Pero en los astros pone que está todo bastante bien. Así que supervisa, revisa y es como que vas a tener la sensación de que te ha faltado algo por terminar. Pero no es 100% así porque sale que tienes muchísima responsabilidad, eres muy estructurado o estructurada y sabrás hacerlo todo a la perfección. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día divertido, encantador y entrañable. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, hoy con los acuarianos o acuarianas tienes un día increíble. Te lo puedes pasar genial y además puedes compartir momentos muy dulces. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día maravilloso, estable y feliz. En cuanto a lo negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o desencuentro con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir conociendo tu destino gratis todos los días. Dale like o pulgar arriba a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Sin más, disfruta de tu excelente día cáncer. Hasta mañana.